continuamos con su programa puntos sobre la mesa en el día de hoy pues tenemos a un municipio de santo domingo oeste el apira a regidor por este municipio lo conozco desde hace ya un gran tiempo desde que nosotros pues éramos niños menor de edad así no teníamos ninguno de los dos teníamos cana hace un tiempo aunque yo no se no había ido el cabello teníamos cabello y este muchacho ha venido siempre trabajando a favor del municipio santo domingo oeste desde diferentes puntos así que me llena de mucha satisfacción de que en el día de hoy pues haya tomado la decisión de ir por una curul a una sala capitular que a pesar de haber nacido en el 2002 para mí no existe en materia municipal así que buenas tardes felidonio rodríguez gracias gracias bienvenido a su casa gracias por pues invitarnos este importante programa un programa que no tiene compromiso con el gobierno un programa que le dice la verdad a la población dominicana de cómo se está manejando este gobierno mencionaba mesa de el nacimiento del municipio santo domingo este a partir del 2002 cuando se hizo la división territorial ahí entró la dinatía peña y lamentablemente ese municipio no ha tenido suerte tuvo 18 años la dinatía peña y ahí no hay ni una funeraria municipal que exhibir al contrario las áreas verdes que tiene ese municipio han sido entregada a particular han sido negociadas han sido vendidas la tienen regidores de ese tiempo la tiene el alcalde ese municipio lamentablemente no ha tenido suerte con la autoridad de locales a pesar repito de haber tenido la dinatía peña desde el 2002 hasta el 2020 que salieron recientemente hace tres años pero dice el actual alcalde el señor andújal que desde que él entró haya transformado ese municipio lo ha transformado claro que lo ha lo ha retrasado más eso ha hecho lamentablemente siempre que es una transformación también bueno claro es retrasarlo a retrasarlo y eso que este alcalde actual alcalde que tenemos en ese municipio ha recibido la ayuda del gobierno ha recibido muchísima ayuda de empresario de empresario que por vía de consecuencia muchos de esos empresarios han mandado han ordenado vía el senador actual vía el senador actual que saquen por ejemplo de la zona industrial de herrera el mercadito que donde siento de dominicano humilde pobre se ganaba la vida en una área en una calle en un espacio que ya tenían más de 30 años volvía repito por vía del senador actual de la provincia de santo domingo el empresario que es senador y mandó al alcalde a sacar a desalojar a destruirle lo que yo con la venta que tenían esos vendedores ha sido hay algo más grave que es y le le acabo de mandar al control máster para ver que tú opina de esto señores mientras el municipio se cae a pedazos verdad los recursos de una institución pública están siendo usado precisamente para una candidatura a regidor y ustedes como regidores mira es chiquenses y que fue mira eso ahí se cayó andújar otra vez se cayó mire ahí se cayó andújar con esa acción con esa acción mesa tuvo que ser asistido por dos personas con esa acción eso mandó un mensaje entonces yo ni aspirara y mira que todavía se está cayendo lo tiene agarrar y se está tambaleando mira una cosa y es bueno que los regidores que están aspirando en santo domingo oeste comiencen a pronunciarse y no solamente los regidores lo que aspiramos lo que aspiramos a síndico que no un pleito mío sino un pleito mío sea un pleito del municipio entonces el hijo de radamez gonzález que está aspirando a regidor con los recursos de la onza alquilan un local un salón en uno de los teles de la capital un candidato a regidor eso es un vulgar abuso eso no se puede permitir y este candidato a regidor que tiene nombre y apellido debe explicarle al municipio debe explicarle al país de dónde salieron esos recursos para que un candidato a regidor organice una actividad de esa magnitud en un salón de un hotel de lujo ponme el vídeo otra vez un candidato a regidor eso fue el candidato ya lo hay y ustedes no se dan cuenta de nada de eso pero eso es un abuso tú entiendes un escenario óigase bien un escenario diseñado para un candidato a senador o para un candidato a diputado o para un candidato a presidencial entonces mira lo que le hacen y nadie dice nada en santo domingo esos mesos lo están haciendo porque el dinero no está saliendo de su bolsillo sino de la edad pública de una institución pública pero eso es un escenario entonces así no a lo que nada a lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta a mí me gustaría escuchar la opinión ¿te entiendes? de Felidonio Rodríguez ¿qué piensa de ese abuso en contra de los municipios de santo domingo oeste? es más eso va en contra de los candidatos del PRD del PRM también porque ningún regidor ningún diputado del PRM yo lo he visto organizar una actividad como esa pero precisamente ni un diputado ni un diputado actuar del PRM que está en el gobierno tiene esas condiciones económicas para hacer un acto de esa magnitud ¿cómo se hizo ese acto? con dinero público y el presidente de la república el presidente de la república que dice ser muy correcto muy honorable debería pedirle explicaciones al director de la ONSA un acto que está preparado organizado para el presidente de la república así es eso va en desventaja igualmente de los regidores del PRM que aspiran algunos aspiran a reelegirse y otros están aspirando nuevamente pero con ese poderío económico desde la ONSA ¿quién tiene oportunidades? y en una actividad óigase bien pónme el video donde estaban todos los funcionarios todos los gerentes de la ONSA acércame el video ahí están todos ahí están todos todos los gerentes en primera línea mire el papá además nació maldecida esa actividad porque se cayó el síndico se dice se comentó porque lo demasiado se comentó que supuestamente estaba borracho fíjate que se está cayendo el alcalde yo no sé si estaba borracho yo no sé tampoco porque eso no lo puedo decir ahora de lo que tengo que hablar y le puedo enseñar al municipio de Santo Domingo Oeste que observen bien cómo se están utilizando los recursos del estado y allá ninguna autoridad óigase bien del PLD del PRM ni de la fuerza del pueblo que debió pronunciarse la fuerza del pueblo es correcto debió pronunciarse la dirección municipal si debió pronunciarse y no lo ha hecho nadie es verdad y no lo ha hecho nadie es correcto porque aparentemente a nadie le afecta eso le afecta al municipio eso le afecta a todos los que están aspirando a una posición en Santo Domingo Oeste porque eso es poner los recursos de una institución pública que es mía que es de todos ustedes a favor de una candidatura a regidor de un muchacho que yo nunca lo había visto involucrado en política que lo sacaron de abajo de la cama para llevarlo a pirar porque porque tengo recursos porque tengo dinero y puedo hacer lo que me dé la gana así no fue que hablamos y de ese cambio no fue que hablamos en Santo Domingo Oeste de que Radamé González según la información que manejo tenga una comisión visitando hasta lo que hacen reparación de bandas y poniéndoles precio para que le saquen su comisión así no fue que hablamos y Luis Abinader si verdaderamente tiene en su cabeza un cambio debe mandar a investigar a Radamé González debe mandarlo a investigar porque no es justo que aquí se gasten millones de pesos en un salón para hacer un simple lanzamiento a una candidatura a regidor de una persona que no es político y que nunca se vio en una actividad política nunca se vio entonces debe Radamé decirle al municipio de Santo Domingo Oeste cuánto costó ese acto ahora porque tú y yo sabemos que alquilar un salón en el embajador un salón para meter esa cantidad de personas aquí todo el mundo sabe que cuesta dinero millones y mucho millones cuesta aquí todo el mundo sabe lo que cuesta millones en un hotel reconocido millones pero además si hay un lanzamiento que tú vas a hacer del municipio de Santo Domingo Oeste por qué ir a la capital por qué tiene que sacarlo allá hay salón está la superintendencia de seguro está la sede hay otros hay muchos comercios que tienen locales que pueden darle vida a esos comerciantes del municipio eso para que ustedes vean mesa y es bueno y es bueno que usted venga y aclare eso aquí y lo difunda porque esa esa actividad ha salido mucho en las redes sociales pero nada más sale eso nada más sale eso nadie dice nadie dice nadie dice nada nada más que él se cayó que él se cayó y ya pero pero el dinero que se invirtió ahí o que se invirtió no que se gastó ahí en esa actividad eh poca gente lo sabe lo están sabiendo porque tú lo estás diciendo así es pero a mí me extraña Efraín que allá yo no sé cuántos candidatos hay de los diferentes partidos y que nadie hable de eso nadie habla de eso entiendes porque se han convertido en cómplices también de lo mal hecho parecería y así no puede ser alcalde parecería parecería que con el dinero del estado dinero que de nosotros dinero de la onza con ese dinero te van a ganar a ti eso es verdad es correcto es correcto tú tienes más de 30 años haciendo política haciendo trabajo comunitario si más de 30 años haciendo trabajo comunitario entonces viene un tipo y lo sacan debajo de la cama un muchachito entiendes y te pasa por encima y te aplasta con el dinero del estado con tu propio dinero que no sabes nada de política que no absolutamente algún capricho algún capricho así no puede ser así no puede ser algún capricho de su papá algún capricho de su papá con el dinero del estado el dinero de nosotros eso no debe ser permitido que yo quiero que mi hijo sea regidor y hace todo eso simplemente yo quiero dejar a mi hijo cuando yo salga ahora en el 24 pero vete a ver las vallas vete a ver las vallas que tiene en todo el municipio usted entiende entonces por dios lo mucho hasta dios lo ve y usted sabe lo que nos ha costado a muchos municipios de santo domingo oeste llegar donde estamos usted sabe lo que nos ha costado eso para que usted con los recursos del pueblo entonces usted impulse gente que que no tienen ni el más mínimo de los conocimientos de lo que es un municipio de lo que es una comunidad hay que preguntarle si él sabe dónde está el eso no es corrupción eso no es corrupción no he visto ni al PLD ni a los dirigentes del PRM porque todos quieren el apoyo de Radame González y por eso no lo critican no lo quieren enfrentar usted me entiende y él no lo va no va a apoyar ninguno porque aquí en política eres tú que tienes que apoyarte aquí en las 10 horas apoyarte sabe a quién sabe de Radame apoyar y a ponerle la onza en la espalda a su hijo a su hijo como lo hizo en ese acto como lo está haciendo a ustedes están esperando apoyo a Radame olvídense que Radame no lo va a apoyar a ustedes él le va a poner la onza en la espalda a su hijo correcto pero háblame de tu proyecto mire el proyecto nosotros yo tengo como acaba de decir más de 30 años trabajando en el área comunitaria en el área social ayudando colaborando y ese municipio que está totalmente atrasado Mesa y lo sabe ese es tu municipio ese es tu casa necesita verdaderamente regidor ediles concejales que sean el puente de solución desde los diferentes barrios nuestro barrio imaginado que sea el enlace el puente de la venta de Olimpo de Buenos Aires del Enriquillo de Atonuevo de Caballona de Bayona que sea el enlace entre el alcalde que tengamos y esa comunidad para llevarle soluciones que hasta ahora mismo lamentablemente no la hay y yo creo que ese municipio merece uno de los principales municipios es ese y está totalmente abandonado acabado tirado a su suerte que te propone impulsar desde la sala capitular a favor de Santo Domingo Oeste precisamente que los municipios como acabas de decir los municipios vayan 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 donde nosotros vayan donde Felidonio y le digan mire nosotros queremos hacer que se arregle tal o cual problema en este barrio en este sector en esa comunidad y nosotros hacer un descenso hacia allá y esa problemática esa problemática llevársela a las autoridades principalmente al alcalde que sería un gobierno local y es quien debe encargarse velar por todos los problemas que se presentan en nuestros sectores en nuestros barrios desde la iluminación la inseguridad tapar un hoyo hacer una acera canalizar un agua ese es el alcalde y quienes son ese puente del ase debe ser nosotros los regidores que están en la sala capitular eso es eso lo que yo propongo rodriguez usted acaba de decirle que tiene 30 años en esas actividades no más de 30 años en contacto con los sectores comunitarios de allá de santo domingo oeste si usted tiene ese contacto y ese trabajo que usted ha hecho a favor de santo domingo oeste cuáles son sus posibilidades reales de ser regidor precisamente con tantos años que nosotros tenemos en ese municipio eh eso no obligó precisamente la 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 dirigente que han estado con nosotros constante y permanentemente en los diferentes sectores del municipio no motivaron no no pidieron no solicitaron porque no tienen un representante como acaba de decir el alcalde candidato alcalde o se mesa es un municipio que está acéfalo que no tiene quien lo represente entonces nosotros como un verdadero representante de la comunidad queremos ser desde la sala capitular esos representantes para llevarles soluciones a los municipios que son los que verdaderamente exigen piden que se lleven soluciones a los diferentes sectores a los diferentes barrios donde ellos viven cuantos regidores hay allá en santo domingo oeste cuantos regidores 15 regidores 15 regidores que son los representantes de ese municipio peridonio hemos observado tú como comunitario lo sabe que las alcaldías que hemos tenido o las administraciones que hemos tenido en santo domingo oeste no han sido capaces de construir por lo menos una funeraria municipal donde los pobres sean velados y posteriormente enterrados de manera digna tiene tú algo en proyecto con relación a este tipo de políticas sociales mira precisamente construir una funeraria municipal se hace prácticamente fácil si no hay el terreno si no hay el terreno que si lo hay bueno pero si no lo hay tú adquieres alguna casita dentro del medio de uno dos tres barrios la de barata una casita de madera una casita la de la compra la de barata y ahí hace una funeraria donde puedan los municipios del municipio ir a velar sus deudos su difunto y eso se hace con pocos recursos mesa eso no hay que tener 50 20 como empezó la dinastía peña construir una funeraria municipal en la 27 de febrero y se ha gastado no sé cuántos millones de pesos y eso está igualito no se ha hecho nada entonces verdaderamente se necesita se necesita el municipio necesita funerarias municipales en cada uno de nuestros barrios por lo menos en el medio de dos o tres barrios tú construye una funeraria municipal que se construye con 5 7 10 millones de pesos eh todos sabemos ya que cuando se busca verdad un puerto electivo como regidor todos sabemos que llame por arrastre que ya cada aspirante tiene que buscar sus votos como están sus números allá en santo domingo oeste mira nuestro número está muy bien porque nosotros tenemos apoyo de personas que están en los diferentes partidos tanto en el pld tenemos mucha gente que nos apoyan a nosotros en el mismo prm nos apoyan a nosotros el partido reformista y ni se diga la fuerza del pueblo de donde nosotros somos vicesecretarios de comunicación de ese partido que va en crecimiento que ahora mismo el único partido que va en crecimiento es el partido de la fuerza del pueblo los demás partidos el gobierno está descendiendo lentamente y el pld ni se diga la cañada de guajimía se ha se ha se ha se ha constituido prácticamente en el principal problema del municipio santo domingo oeste debido a la a la gran contaminación que tiene la cañada proyectos conjuntamente con el gobierno del canada no ha sido suficiente la contaminación sigue campeando en la cañada de guajimía que esto propone como regidor a la que el municipio pueda escogerte y que tú seas regidor que tú propones como regidor para decirle adiós a esa contaminación mira ahí hace falta que verdaderamente una alcaldía tenga un plan organizado bien agendado para recoger la basura pero también hace falta un plan de educación y eso se hace prácticamente fácil con dos o tres pesos de dólares que tú semente a la gente que vive en el municipio yo quiero que esa es esa segmentación esa comunicación vía las redes sociales que todos tenemos un teléfono inteligente mesa todos tenemos whatsapp todos tenemos facebook todos tenemos youtube todos tenemos instagram que esa segmentación de orientación de educación a la población le llegue de modo tal que a través del ayuntamiento con día fijo que no tiene que ser de día puede ser nocturno que tú a las 10 de la noche saque tu basura y que pase el camión ¿me entiendes? a recoger esa basura eso es fácil eso se hace fácil simplemente con deseo y voluntad lo único que se requiere es mesa deseo y voluntad y como aspirante al cardequer eso perfectamente se puede llevar a la práctica se puede implementar orientación ¿tienes tu conocimiento del presupuesto del ayuntamiento y cómo se está invirtiendo ese presupuesto? mira lamentablemente el presupuesto del ayuntamiento nunca se ha invertido como dice la ley el ayuntamiento utiliza esos recursos inclusive los arbitrios los impuestos que cobran que pagamos los dominicanos que vivimos ahí lo usan a su antojo parecería parecería que los alcaldes que hemos tenido tanto la dinastía Peña como la actual gestión del ingeniero José Andújar usa el dinero a su antojo ahora sería que se lo lleva ahora de ser usted electo como regidor que haría usted para que esos recursos se inviertan como debe ser bueno precisamente que se aplique lo que dice la ley precisamente que se aplique lo que dice la ley que el dinero tiene que ser invertido en el municipio una parte del dinero tiene que ser invertido para empleo manía otra para pagos de los cales y otras otras para recogida de basura y otra para aceras y contene para el bacheo de la calle para obra de bienestar social como son unas canchas acondicionamiento de unas canchas construcción de unas canchas construcción de una funeral así que se debe invertir el dinero no simplemente el dinero que lo utilicen los alcaldes a su antojo para hacer lo que le da la gana ese ese impuesto verdad que cobra ayuntamiento se llama arbitrio arbitrio así es siempre se ha dicho que ese dinero como que es un dinero que no es supervisado que no se que no se no se audita no se audita entonces cuál cuál va a ser su su participación verdad cuál cuál va a cuál va a ser su su accionar en ese en ese tenor de que ese dinero porque todo dinero que dentro de institución yo creo que debe ser auditado empoderarnos Efraín empoderarnos realmente e investigar que se que se que se haga mediante la tecnología que ese dinero se haga simplemente con factura manuales me entiende que ese dinero vaya a un a un a una área determinada y que saber cuánto entraron en este mes cuánto entraron el próximo mes dónde se invirtió ese dinero que se hizo ese dinero salir decírselo a la población para que la población se empodere como siempre ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver con la comunidad en materia de deportes educación salud que tenemos en el proyecto de Felidonio miren deporte en deporte como hay un departamento de deporte en un gobierno local llámese una alcaldía en un ayuntamiento vía el ese departamento de deporte ver ubicar para no solamente el mantenimiento de las canchas que tengamos sino construir nuevas canchas precisamente para qué bueno para nosotros evitar que nuestro muchacho nuestros jóvenes nuestros niños se nos sigan perdiendo en la en la delincuencia cómo se hace construyendo es fácilmente construir dirá bueno no tenemos espacio no tenemos terreno si vamos a adquirir una dos casitas vamos a comprarla vamos a desbaratarla y ahí vamos a hacer una cancha vamos a hacer un parquecito que tienen agenda para aprovechar los puntos turísticos del municipio santo domingo oeste mira es un municipio que tenemos la ruina de palave la ruina de engombe yo creo que ese que precisamente eh con con un apoyo con el apoyo de la alcaldía esas son zonas que se deben explotar turísticamente para beneficio de los municipios para beneficio del municipio que son unos recursos que deben ser aprovechados para explotar esa área turísticamente mesa sabe que tenemos esa área ahí y deben ser explotadas que no se está haciendo actualmente no se hizo la gestión pasada no se está haciendo la gestión actual pero una nueva gestión en una nueva gestión perfectamente puede ser explotado turísticamente querido año lamentablemente hemos llegado al final desde espacio agradecido de tu participación entiendo que tiene eh un proyecto muy preclaro de lo que hay que hacer en ese municipio eh pedirle a dios que los municipios de santo domingo oeste pues asuman este tipo de proyecto y que así podamos a partir del 24 darle las respuestas que necesita santo domingo oeste en materia de municipalidad un mensaje final mira gracias gracias Efraín gracias Mesa eh de verdad es que yo animo a la población del municipio de santo domingo oeste que reflexionemos que pensemos que sepamos elegir verdaderos representantes no simplemente eh que vayamos a elegir una persona que por un capricho como pudimos observar y yo animo a la población que le de seguimiento por un capricho vaya a la sala capitular simplemente a cobrar un suerdo un cheque no que tengamos verdaderos representantes que sean dirigentes comunitarios probados esa gente que le damos la cara día a día a los municipios yo creo que necesitamos necesitamos más que pensar Felidoni yo creo que tiene que ser repensar porque ya hemos pensado mucho vamos a repensar el municipio santo domingo oeste te parece excelente acepta la sugerencia lo acepto hermano gracias gracias por venir gracias a ustedes gracias por preferirnos los viernes de 5 a 6 la invitación abierta habilitada para que el próximo viernes usted nos acompañe a poner los puntos sobre la mesa a Efraín Vargas hasta el viernes y a ustedes también bye bye un saludo